Pensábamos que muchas de estas situaciones, a partir de la recuperación de la democracia, habían quedado de lado, más allá que la Argentina, en estos 40 años de democracia recuperada, pasó un momento muy complejo, digamos, ¿no? Bueno, pero me parece que llegar a esta situación, la verdad que preocupa mucho, y por eso hoy nos vamos a juntar a las 18 horas en la plaza central, la plaza de la Constitución, todos aquellos ciudadanos de Villa Constitución que quieran expresar el repudio, acompañar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, digamos, y por otro lado tratar de entender que el discurso del odio, que muchas veces se tolera desde los medios de comunicación, se tolera desde ciertos sectores de la política, de la justicia, está en consecuencia, digamos, ¿no? Y bueno, y esta es una de las consecuencias que nadie pensaba ni imaginaba, que obviamente nadie quiere. Bueno, la convocatoria para esta tarde, entonces. Sí, sí, es a las 18, más allá que en distintos lugares a las 12 horas, nosotros nos las pensamos en función de nuestra propia localidad, digamos, ¿no? Nuestra propia idiosincrasia como ciudad, digamos. Lo importante es juntarlo para repudiar y acompañar y abrazar a nuestra vicepresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado también reflexionar sobre este discurso del odio que tenemos que parar, digamos, ¿no? Hay sectores, como recién te decía, que evidentemente juegan con estas consecuencias, que, en estas circunstancias, perdón, que traen estas consecuencias. Así que creo que tenemos que ser más responsables, sobre todo aquellos que lo que están llevando adelante este tipo de discurso, ¿no? Bueno, de cualquier manera los referentes más importantes de la oposición también estuvieron presentes, ¿no? No, no, eso lo señalamos, digamos, obviamente que hoy en otras radios que nos preguntaron señalamos también el acompañamiento del Partido Socialista, el Demota Progresista, el Senador Giacomino, el Consejal Cristini, digamos, distintos expresiones de la vida política de Villa Constitución que han manifestado y han repudiado este hecho. Pero muchas veces, indirectamente, somos caja, digamos, de resonancia de cierto discurso, ¿no? Que están fuertemente direccionados sobre ciertas personas, y en ese caso generan que, sin conocer, tampoco quiero aventurar nada, digamos, ¿no? Sobre la situación de esta persona que quiso atentar y hacer un acto de magnicidio, generan reacciones, digamos, ¿no? No, no, nada es inocuo, ¿no? Si nosotros construimos una sociedad basada en el odio hacia ciertas personas, eso genera una consecuencia. Y me parece que eso hay que reflexionar. Sí, 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 seguro. La manera de presiones de Amaria Granata, un diputado junto por el cambio en su momento, que decía que había que pedir la pena de muerte, digamos, todas circunstancias que, obviamente, hacen que tengan consecuencias, digamos. Entonces me parece que hay que ser responsable. Sí, sí, sí. No se puede decir cualquier cosa. Sí, sí, de un lado y de otro todos cometieron errores, ¿no? Bueno, Hugo, entonces la convocatoria para esta tarde, ¿no? Sí, Helio, hoy a las 18 horas en la Plaza de la Constitución, esperamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que, evidentemente, estamos preocupados por este tipo de acciones que ponen en riesgo a la democracia y que también queremos abrazar y acompañar a nuestra vicepresidenta, a nuestra conductora política y ante este hecho tan lamentable, digamos. Bueno, esto es lamentablemente una situación que nos toca atravesar ahora y vamos a salir adelante con más democracia, seguramente, y mayor participación. Gracias. 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 Gracias.